Bueno, muy bien, aquí estamos. Y como siempre, después de la pausa, llega ella para traernos más información. Hola, Checho, ¿cómo va? Buen miércoles. Flor, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen mediodía para vos, buen mediodía para toda la audiencia aquí de la primera edición. Ya saben que me convoca a hacer el WhatsApp de las noticias, así que les voy a pedir que nos agenden al 388-500-7777. Son nuestras líneas telefónicas. Allí, Flor, como siempre decimos, nos van a agendar como todo Jujuy o WhatsApp de las noticias, lo que ustedes quieran. La idea es que nos dejen fijos en el WhatsApp, así siempre se acuerdan de mandar fotos, imágenes, audiovisuales o todo lo que necesiten para que nosotros lo podamos transmitir acá con Flor, que siempre estamos pasando la info más importante o lo que sucede en el barrio, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy o atención, en otras localidades también. Obvio, en todo el país, ¿por qué no? En todo el país, ¿por qué no? Lo que sea novedad, lo que nosotros podamos compartir, va a ser muy bien recibido o directamente lo que tienen que hacer es activar la cámara de fotos de su celu, escanear ese QR que está aquí al lado nuestro en pantalla y allí nos agendan que es mucho más rápido. Exactamente. Sabemos que hay jujeños distribuidos por todas partes, así que estaría genial que también nos hagan llegar algunas fotos o imágenes de quizás de otra provincia, algún jujeño que está compartiendo algo, así que nos encantaría. Nos vamos a trasladar, Flor, en este momento con las primeras imágenes a la localidad de Humahuaca, porque esta es una situación que lamentablemente se le da al dueño de un taller de vehículos hace dos años, hace dos años que a esta persona lamentablemente le están robando y ahora ha sido tres veces en estos dos años que le vuelven a robar. No solamente eso, sino que les destruyen los vehículos, han robado los estereos del auto y estamos hablando en que esta situación se da en pleno centro o en pleno casco histórico de la localidad de Humahuaca. Si no me equivoco es Félix, el nombre de la persona de este taller, que obviamente realmente la está pasando muy mal y pide que establezcan de alguna forma lo que es la seguridad, porque obviamente que no puede ser que esto suceda en su lugar de trabajo, en vehículos que además no son de él, porque hay vehículos que se están arreglando y que no tienen nada que ver con él, así que una situación terrible y súper invasiva de lo que le pasa a este vecino de la localidad de Humahuaca. Sí, cuando yo hablé con él esta mañana tempranito me contaba que lamentablemente el taller que funciona en su casa no está cerrado. Entonces los autos, como se dice popularmente, duermen en la calle. El primer auto robado es el suyo y los otros dos que estaban detrás son de clientes que efectivamente se los habían dejado para poderlos arreglar. Dicen que obviamente no es la primera vez que pasa, que la zona se ha vuelto bastante insegura en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Así que bueno, ya hizo la denuncia de la policía y la virgada de investigaciones obviamente iba a tomar cartas en el asunto, pero sí, obviamente estaba súper angustiado porque claro, es su fuente de trabajo también y como decíamos recién, y vos lo remarcabas también, en dos años es la quinta vez que le roban. Tal cual, así que bueno, esperamos que por supuesto pueda esclarecerse esta situación y más vale que esto les deje suceder a este vecino que como dice, es un arrastre de hace dos años. Vamos a cambiar las imágenes también porque sin duda lo que viene a full estos días tiene que ver con la ola polar y cómo amanecen los diferentes lugares de aquí de la provincia de Jujuy. Hoy en este caso nos vamos a ir para Reyes porque así amanecía esta canchita de fútbol. Parece que lo dice que pasó aerosol, ¿viste? Dice, tal cual, Rey Momo, Rey Momo, ese instante del Rey Momo que te queda todo blanco, pero realmente esta canchita congelada, ¿no? No me imagino a nadie yendo a jugar a esa hora y entrando en calor ni nada, porque viste que se ven ahí los rayos del sol, pero qué frío, claro que sí, está haciendo mucho frío las temperaturas por lo menos a las 6, 7, 8 de la mañana, sabemos que son heladas, que son bajo cero, porque además una cosa flora es la temperatura y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Claro, por lo menos le tenés que restar 3 grados seguro, digamos. Totalmente, así que ahí vemos esta cancha completamente llena de hielo congelada, que después a lo largo del día de la jornada seguramente se ha ido derritiendo ese hielo, porque más vale que con el sol ya se ve y acompaña. Pero sigue haciendo frío igual, o sea, que hay que decirlo. Sí, tal cual, y acompaña de otra manera. Así que gracias a ese vecino y a esa vecina que ha mandado las fotitos, los videos, en realidad porque son videos de cómo amanecían el día de hoy reces entonces en esta canchita de fútbol. Me encantó.